En la cuadra el pavo real, carretera pa' su chil guerrero Allá vive un animal, que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras, por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos, que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije, un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró, el domingo día veinte de marzo Se miraban muy nerviosa, cuando la andaban paseando El instinto tal vez le decían, que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no...